La verdad que sí son muchos proyectos importantes, interesantes, sobre todo uno que en lo personal yo me puse esa meta, que para cuando yo saliera de estos cuatro años y diez meses de la administración pues me pudiera entregar un municipio viable, sano, con el tema de las finanzas, que permita seguir avanzando, la persona que pueda llegar y ese trabajo tan largo que hemos realizado en estos años pues se ha visto reflejado, sobre todo en cómo hemos generado confianza en la ciudadanía, de que día con día se acerca más a pagar los impuestos y los números ahí están y la verdad que entregar una administración pública sana en cuanto a finanzas es el principal objetivo, no hemos pedido ningún crédito, al contrario, hemos pagado en un buen porcentaje la deuda que le damos en el 2017 y ese es el principal objetivo. El tema de las obras pues ya demostramos también que hemos hecho obras de trascendencia que van a quedar por siempre ahí marcadas de lo que ha sido esta administración y queremos cerrar muy fuerte este 2021, va a estar muy complicado, eso hay que reconocerlo, tanto por el tema del COVID y así mismo el día con día pues se complica más, va a estar recursos de la federación, pero ya hemos presentado la culminación de la carretera Mocorita-Rosa Morada, que ojalá en este año pudiéramos terminar esa etapa, ya hicimos lo propio en la SST, concluir también el puente del arroyo seco, aquí en la sindicatura del valle que ya en su primer momento le invertimos dos millones, vamos a invertirle tres millones más en este ejercicio del ramo 33 y ver la manera de cómo el señor gobernador pudiera apoyarnos, se lo dijo de manera muy personal en la inauguración de la carretera Mocorita-El Valle de que nos iba a apoyar y desde luego pues culminar con un broche de oro con el tema de los tigres del norte que viene a la etapa.